Hola, ¿cómo estás? Pasa a la que fue tu casa Y dime, ¿qué quieres aquí? ¿Dónde dejaste todo? ¿Dónde no tienes nada? Habla, no llores, cuenta Te has hecho en la vida Hace tanto tiempo te fuiste Dejando el hogar que todo te dio Y hoy has vuelto al hogar que abandonaste Bendigando un amor que ahora es ajeno Tarde, te has arrepentido Y hoy al verte, qué lástima me das Perdiste hasta el cariño de tus hijos Será mejor te vayas y no vuelvas más Oye, Javier y Lucho Zapata Lima, con cariño Y la señora Evita Satoval ¡Feliz cumpleaños! Este 16 de septiembre La familia González Satoval Y para Bodega Suemi Ahí en Cerro Blanco Para Richard, para Tía Hola, ¿cómo estás? Pasa a la que fue tu casa Y dime, ¿qué quieres aquí? ¿Dónde dejaste todo? ¿Dónde no tienes nada? Habla, no llores, cuenta Te has hecho en la vida Hace tanto tiempo te fuiste Dejando el hogar que todo te dio Y hoy has vuelto al hogar que abandonaste Bendigando un amor que ahora es ajeno Tarde, te has arrepentido Tarde, te has arrepentido Si hoy has vuelto al hogar que abandonaste Perdiste hasta el cariño de tus hijos Será mejor te vayas y no vuelvas más Si hoy has vuelto al hogar que abandonaste Bendigando un amor que ahora es ajeno Tarde, te has arrepentido Tarde, te has arrepentido Si hoy al verte Que lástima me das Perdiste hasta el cariño de tus hijos Será mejor te vayas y no vuelvas más Hola, ¿cómo estás?